hola bienvenidos a pasai de españa hoy os vamos a enseñar la teladera de percusión de 750 vatios con un precio actualmente de 34 con 99 euros tiene con un práctico maletín de transporte es ideal para trasladar hormigón piedra metal y madera diseño compacto con peso ligero el material de construcción es plástico y metal tiene un peso de un kilo 800 gramos con unas medidas de 26 x 19 x 7 con 3 trae una empuñadura que se puede regular en 360 grados 12 posiciones se ajusta girándola hacia la derecha y aflojando la hacia la izquierda viene con un tope de profundidad para que no te pases en la profundidad los agujeros viene con regulación continua del número de revoluciones la percusión se puede activar o desactivar con ese botón tiene una potencia de 750 vatios con unas revoluciones máximas entre 0 y 3000 revoluciones un par de apriete de 10 newton metro número de percusiones máximas 4.800 y el diámetro máximo de perforación entre 30 en madera 14 en hormigón y 12 en acero se puede cambiar a derecha o izquierda también lleva el botón de bloqueo para dejarlo encendido todo el tiempo que quiera ahora vamos a enseñar un poquito así por encima como como es y como trabaja también es decir que el regulador de revoluciones funciona bastante bien porque si lo pones al mínimo la verdad es que va muy muy despacito y al máximo va pues como cualquier taladradora va bien va rápido para cambiar la broca se hace muy fácil sujetándolo y girándolo a izquierdas o a derechas según quieres arrojar o apretar y aquí os dejo una muestra de cómo taladra cámara lenta el taladrador bueno espero que os haya gustado el vídeo suscríbete si no lo estás activa la campanita dale like que nos ayuda mucho muchas gracias por ver el vídeo y un saludo